Hola, buenos días, soy Marta para Fallas VLC y estamos hoy aquí con Lidia Romero Leal De La Falla y el Sector Falla Costi Borrasa Agustín Aragón Santander, Sector Jesús Madre mía, claro Cuéntanos Lidia, ¿cuántos años tienes? ¿A qué cole vas? ¿Qué curso estás haciendo? Cuéntanos un poquito de ti Bueno, yo tengo nueve años, soy del Colegio Esclavas de María Inmaculada y estoy en cuarto de primario y voy a pasar a quinto Muy bien Lidia, bueno, vienes de vivir un año súper especial con tu falla, cuéntanos cómo lo has vivido y qué acto crees que es el que más te ha gustado Bueno, pues lo he vivido con mucha alegría, con mis compañeras que han sido las mejores, las voy a tener siempre en mi corazón Y pues lo que más me gusta es la planta La planta es el acto que más te ha gustado y por qué Porque estoy con toda mi falla plantando la infantil y la mayor y siento que es algo que nunca se me va a olvidar Muy bien, muy bien Lidia y bueno, hace unos días viviste una de las noches más especiales ¿Cómo la viviste? ¿Estabas nerviosa? Y bueno, sobre todo el momento en el que pronuncian tu nombre, ¿te lo esperabas? ¿Cómo saliste? Cuéntanos Bueno, pues estaba súper, estaba así un poco nerviosa, súper alegre y cuando gritaron mi nombre pues no me lo creía Porque es algo que siempre se me va a quedar el corazón Claro, y bueno, como bien sabes, muchas de tus compañeras no han podido salir elegidas ¿Por qué? No puede ser ¿Qué les dirías a todas ellas? Pues que todas se lo merecen y que si hubiéramos salido todas pues sería muy bonito Pero como no se ha podido pues les doy la enhorabuena porque todas son guapísimas y se lo merecían como mis otras dos compañeras Claro, bueno, seguro que te van a estar apoyando a ti y a todas tus compañeras y haciendo piña ahí a tope hasta la fonteta con vosotras, seguro Y bueno, cuéntanos ahora, imagínate, bueno, imagínate, ¿no? Va a llegar ahora unos actos maravillosos y súper chulos en los que vas a disfrutar un montón Vas a vivir una experiencia única y que solo muy poquitas tenéis la posibilidad de vivirlos ¿Qué acto crees que esperas con más ilusión o qué más ganas tienes de vivirlo? Es fonteta porque si gritan mi nombre toda mi falla me estará apoyando y pues estaría muy orgullosa Pero si no se puede también estaría contenta porque he llegado a fonteta Y bueno, y ahora también viene dentro de muy poquito la batalla de flores, tienes la raqueta ya preparada? Sí, ya la tengo, solo falta decorarla y ya Muy bien, y bueno, imagínate que llega la noche de la fonteta, que estarás, imagino, súper nerviosa por vivir esa experiencia al final Y que resulta ser una de esas trece elegidas que tu nombre retumba en fonteta ¿Qué esperas? ¿Te gustaría llegar ahí o te gustaría a lo mejor llegar incluso un poquito más allá y ser la fallera mayor infantil de Valencia? Bueno, pues con llegar a la corte me vale, pero ser fallera mayor también tiene su cargo, así que también me gustaría Pero llegar a corte me vale ¿Y qué crees que tiene que tener una fallera mayor infantil de Valencia para representar a todos esos niños y niñas? Pues siento que tiene que ser muy alegre, muy agradecida con lo que tiene porque es bastante Y pues me resuña también como Paula, Nerea Muy bien, y imagínate que bueno, que resultas ser tú la fallera mayor infantil de Valencia Sabes que hay muchos actos que la fallera mayor infantil de Valencia acude sola Pues porque la fallera mayor de Valencia en ese momento tiene otro acto y os reparten, ¿no? Y a lo mejor no puede ir la corte contigo en ese momento ¿Te gustaría que hubiese una figura masculina, que hubiese un presidente infantil que te acompañase a esos actos? Pues sí, porque así no solo las chicas puedan representar a Valencia, sino los chicos Porque ellos también son cosas de las fallas Una parte importante, ¿no? Nuestros presidentes infantiles y bueno, todos ellos, todos los falleros Y bueno, ahora te voy a decir unas palabras y quiero que te quedes con la que más te guste, ¿vale? ¿Castillo o mascleta? Mascleta ¿Cridá o ofrenda? Ofrenda ¿Qué más? A ver, podemos decir... ¿Qué te gusta más, los tres moños o un boño solo? Los tres Los tres moños Muy bien, pues con esto hemos acabado, esperamos que lo hayas disfrutado, que disfrutes todos estos actos que vienen por delante Y ahora quiero que te dirijas ahí a la cámara y les des las gracias a toda tu gente que te ha apoyado y nos despidas Bueno, pues quiero darle las gracias a mi abuela, a mi madre, a mi comisión, a mi familia Por haber estado siempre ahí al pie de cañón Os quiero mucho Muy bien, pues con esto nos despedimos, que tengas muy buen verano y muchísima suerte Hasta luego Adiós Adiós